Don Santiago de Compostela, ahí se encuentra Luis Teira, él es el abogado especialista en energía, es el director de Teira Abogados, abogados con V, por cierto, puesto que es en portugués. Don Luis, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal Javier? Cuéntenos, ¿qué supone depender de buques metaneros? Hombre, pues como bien indicaba hace unos momentos, para empezar, pues una carestía en cuanto al suministro de energía y segundo, pues que es una fuente que por su propia naturaleza, porque se traslada en barcos, no competimos solo con nuestros vecinos o con un grupo pequeño de países, sino que competimos con todo el mundo. Entonces, pues si hay tensiones en otros lugares como en Estados Unidos o como en Asia, nosotros o bien lo sufriremos en el precio o bien directamente no tendremos acceso a los buques que hay disponibles en un momento determinado. Pero, Luis, es evidente que el gas que nos llega a través de los barcos es siempre más caro que el que nos llega a través de un tubo, de un gasoducto. Sí, es más caro y, claro, la gran ventaja que tiene es el almacenamiento, porque, bueno, al estar en estado líquido, pero, claro, esa opcionalidad de estar líquido y ser fácilmente almacenable se paga vía precio. ¿Por qué tenemos tanta dependencia del gas? Bueno, podríamos no tenerla, ¿no?, pero en el caso de España se juntan una serie de factores. Por una parte, bueno, somos un país que, como todos sabemos, no está por la labor de ampliar nuestras ya escasas capacidades nucleares. Además, se da el caso de que, bueno, somos lo que se considera una isla energética, tenemos escasas conexiones con el continente por algunos motivos que son naturales, los Pirineos y nuestra ubicación en Europa, y por otros que han sido políticos a lo largo de los años que se ha optado por no estar tan conectado con Rusia o con otras fuentes como está el resto de Europa y tener solamente, pues, el suministro de gas natural licuado y del norte de África que mencionabais antes. Usted, como abogado especialista en energía, don Luis, ¿qué recomendaciones puede hacer para que la gente, los consumidores, las empresas puedan ahorrar en su consumo energético? Pues, bueno, al final, pues, como abogado, evidentemente, no pretendo hacer aquí ni geopolítica ni cosas muy elevadas. Lo único que damos, pues, es consejos, pues, como bien indica al ciudadano, ¿no?, tanto en su papel de particular como de empresario y de trabajador, que al final también le importa que la empresa en la que trabaja vaya bien. Y, bueno, hasta hoy, hasta muy recientemente, el foco ha estado en la seguridad energética pensando en clave estado y creo que hoy en día todos como consumidores tenemos que pensar en la seguridad energética como particulares, porque, bueno, estamos viviendo una volatilidad que es muy llamativa y que parece muy nueva, pero que ha venido para quedarse, que no tiene por qué repetirse todos los años, pero que va a ser parte de nuestro día a día con la famosa transición energética. Y, bueno, hay una serie de mecanismos a los cuales los ciudadanos pueden recurrir, que es en la parte en la que los abogados podemos echar una mano importante, que son fundamentalmente el autoconsumo para los particulares y pequeñas y medianas empresas y para empresas de mayor entidad, pues, el de manera contractual llegar a, pues, bueno, contratos de compra-venta de energía que actúan, por así decirlo, como un seguro. Es decir, que te fijan unas condiciones más o menos estables a un medio plazo de 3, 5, 10 años y, al menos, pues, tal vez no estés adquiriendo la energía de la manera más barata posible, pero sí de una manera conocida y con la cual se puede llevar a cabo, pues, inversiones en la empresa, financiación en la empresa, etcétera, porque estar sujetos a esta volatilidad es una cosa, vamos, que ni los particulares ni las empresas se pueden permitir. Pues no, me temo que no nos lo podemos permitir y a este paso la cosa va a ir empeorando. Don Luis Manuel Teira Otero, director de Teira Abogados, muchísimas gracias por habernos acompañado en los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, hemos hecho el mapa del gas. ¿Qué hacemos ahora con él? Bueno, vamos. Bueno, vamos a ver.